de youtube estamos en el episodio 10 de la temporada de mods y como podéis ver aquí la máquina ya va mucho más rápido y ha encontrado cosas así que bueno lo veis que va más rápido él la irá haciendo hasta la roca base nosotros la dejamos y bueno nuestro objetivo principal era conseguir esto ahora así que ahora bien bien no sé qué vamos a hacer pero ya encontraremos algo y bueno a enseñarles el cofre cómo está de momento aún no ha llegado pero lo veis que se va llenando automáticamente pues aún no ha llegado el ore que ha picado pero va a llegar pronto veis que aquí el ore que ya ha llegado como ha llegado fundido vale y como podéis ver ahí hay uranium si te pones de este lado el que el que el que que hay uranium donde salto a por él a ver que termine este esta no saltes tú eh no saltes no saltes es que tendré que ir a transportarme donde hay uranium por aquí esta ya lo es uranium o es lo otro que me parece a uranium y no es uranium pues es lo otro que me parece a uranium y no es uranium está muy bien esta máquina la verdad y como podéis ver ayudamos un poco el principio al principio ayudamos un poco pero ahora ya ella solita la piedra la peta en un segundo la que la piedra ya la peta en un segundo si y esto empieza a tener profundidad si tendrán mucha más pero si bueno pues ya tendremos toda esta zona mineada que vamos a hacer ender ah no se va mira es muy chulo cuando se desliza esto me gusta mucho aquí no se los otros dios mira todo lo que he encontrado aquí en el es que lo estoy poniendo yo eh que quieres hacer porque es que no quiero subir a ponerlo en el cofre ah es lo que has picado tú lo poni ah vale vale esto no se va a acabar me parece aunque queda aquí bastante si vamos a hacer paneles solares y cosas así que están bien por hacer ah solar panel mira voy a hacer electric circuito el circuito eléctrico solar 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 panel ya lo veis que es ah esto solar panel esto se como se consigue se consigue con con aquella con aquel polvo veis este polvo más una bolita que esto se consigue con con esto que eso que esto se consigue con arena y carbón vale lo has mirado ya como hacerlo tú yo si vale pues ender vamos a conseguir arena arena como que arena tú has mirado como se hace estoy en ello pues se hace necesitamos arena para hacer una pieza de bueno yo estoy aquí se está haciendo de noche estoy aquí trabajando día y noche mejor que vayamos a dormir porque a mi los monstruos no me gustan coño vamos 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 30 metros saca la espada duerme y he llegado ¿eh? y he llegado a dormir te has puesto tú si bien vale volvemos yo tengo yo tengo 38 arena y hay bastante carbón ahora necesitamos carbón tenemos carbón creo que no aguanto yo no lleno están todos llenos los motores no joda no joda pero ya 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 por carbón estoy controlando la máquina La máquina ya haciendo Bueno, vale A ver qué tiene, si tiene carbón No, no tiene carbón Cuidado, un fombo Vale ¿Vamos a hacer una nueva mina o qué? No, vamos a la mina que teníamos Bueno, vale Te hago... Bueno, hazme TPA ¿Por qué? O sea que te teletransportes a mí Vale Carbón, nos hemos saltado carbón A ver si encontramos una de esas que hay 100 Bueno, 100 no, tío Pero... Mira, el carbón Salte, que te pego Eh, no me pegues ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Es fuerte, ¿con qué me has pegado? Con el hocico Pues me has pegado 3 o 4 corazones de un golpe, tío Necesitamos... A ver, espera, lo voy a mirar Pero me parece que necesitamos bastante ¿De carbón? De carbón De... Espera Es que hay mucho, eh Y también necesitamos diamante Diamante tenemos, pero no mucho Necesitamos... Necesitamos por cada placa solar 2 de diamante Y por cada placa solar necesitamos... No, por cada placa solar necesitamos unos 30 de diamante Y 30 de carbón y 30 de arena El carbón no hay problema, yo creo que el problema... ¿Qué placas miras tú? Son... Solar... Solar... Planet ¿Panel? Panel ¿Y esta? 765 No, no es esta No es esta Es... Seis... 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 Seiscientos... Once Seiscientos... 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 Ah, esto Ah, lol, pues... Lol... Yo miraba al panel O sea, necesitamos también, hostia, mierda tío, y de decir, lo necesitamos, es mucho lío esto, me tendré que ir dentro de poco, o sea que me tendré que ir, porque es que tengo otras cosas, y bueno, no, de momento no, esto es mucho lío, mira para hacer el coaltus, lo veis, mira todo lo que sea de hacer, ahhh, ya ya ya, necesito mucho, pero bueno, me tendré que ir dentro de muy poco, a ver, un segundo, Mejor lo dejamos, pues bien, si, 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 mejor buscamos un hidrato, un, un, una, o sea, un, un, de esto, eólico, que es mucho más fácil, Vale, un segundo, o no sé, a lo mejor he hablado mucho, estoy aquí, es que estoy, lea, tenemos lea, que si tenemos lea, que es esto, lea, no sé, un ore, lea, si, 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 tenemos uno, creo uno, No se veis a casa, míralo, si, uno seguro, yo lo he visto antes, pues si tenemos lea, me creo que podemos, también necesitamos un bloque de arcilla, no, necesitamos cuatro, Espera, estoy en casa, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, creo, creo que es rápido, Tenemos exactamente, Delayed, Esto es muy complicado, eh, Tenemos tres, tres de olead, No, no nos da ni para empezar, vamos a buscar mejor otro, un gener, un generator, Un generator, un generator, Ah, hay el geotermal, que creo que es el que podemos hacer, Otro Si, porque no querrás electric, voy a hacer un, voy a ver cómo se hace un electric A ver, yo estoy aquí, en casa, no hace falta que baje otra vez, ¿no? Ah, no Mira, esto, el electrohizer, creo que lo podemos hacer, pero no sé para qué sirve bien, bien O sea, creo que es para dar electricidad, pero, y es fácil de hacer, pero Si, yo ya, ahora si que me tengo que ir, a... Bueno, pues, o hacemos una pausa, o... Si, bueno, o terminamos, o hacemos pausa, tú decís Hacemos una pausa, terminamos... ¿Terminamos? No sé, depende de lo que llevemos, terminamos, o... Hacemos pausa, ¿vale, chicos? Si Adiós Adiós Adiós, chicos Así que, voy a hacer esto Mmm... Necesito hierro refinado, que lo estoy refinando Después necesito redstone, que lo tengo en la mujer Tengo por aquí Y, ¿qué más? Ahí cabe Ahí cabe Que creo que lo tenía aquí, sí Mmm... Vale, ya tenemos uno Esto se hace con... Esto se hace con... Y es que ya tengo A ver... Dónde está... Aquí... Uno y dos Aquí necesito... Como veis, esto va a tope Vale... 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 Aquí van las baterías... Un cable Mierda, me he quedado corto de cable Creo que tengo más en el coche Y no habrá que ir a buscarlo Mierda No, ya están conocidos me parece Ah, vale Pues como Tengo que ir a buscar Como la pistolita esa Ya está muy gastada, voy a hacer otra Me cago en eso Me cago en el coche Odio inmortalmente esto A ver que puedo tirar Como me van a sacar Voy a casa Antes de nada Para dejar las cosas Mejor que tengo muchísimo Así que A ver que no necesito Esto y esto Que puedo dejar Esto Que también puedo dejar esto 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 aún Ojalá nos encontráramos un pollo Y lo saquearán ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden subirse bien No, ya sabe Ya más está lleno Infestado No, ya más está lleno No, ya más está lleno No, ya más está lleno ¿Por qué no hubo? a 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 Eh, tío ¿Qué? ¿Por qué? Coño Vale, aquí nada Aquí hay Ups ¿Quién? Ups 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 Vale, ya hay bastante Voy a ir por acá Ah, lo voy a fundir ¿Dónde estaba? Aquí Bueno, y mientras voy haciendo los cables Estaba aquí Si mira, aquí está A ver si aquí hay más Si hay más Voy a pasar todo esto a cable Luego voy a Coger esto Voy a poner aquí Y aunque ya me bastaría Lo voy a transformar todo Para no tenerlo que hacer otra vez Ya está, ¿no? Voy a dejar Lo cargando aquí Y ya está Y voy a empezar a hacer todo eso Voy a dejar el tritar Ah, voy a coger Este Me tiro Esto Esto necesitaba dos No Y esto ya veréis Como ahora no me acuerdo De cómo se hace Bueno, a lo mejor sí Pero Seguramente no Cabe Wow Ha salido A ver ¿Para qué sirve esto? Lo voy a poner Aquí al lado Perfecto Me voy a dejar poner Un jugo de agua Ah Yo creo que esto es para transformar La energía en calor O sea La energía en píxeles No sé Lo voy a dejar aquí Voy a dormir Y bueno Hasta aquí Adiós chicos Adiós chicos Gracias.